Fábula ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Fábula ancestral Canto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal Siempre como el sol Surge la ilusión Fábula ancestral Música inmortal Bella y bestia son Fábula ancestral Música inmortal Bella y bestia son Ahora vete a la cena Chip Es hora de dormir Buenas noches Música inmortal Músicagría